Cumple hoy 1 de julio del año 2024 129 años de historia, acompañando a una incontable cantidad de familias del barrio y de diferentes sectores de la ciudad. En la actualidad, con una matrícula de 450 estudiantes, cuentan las 18 secciones del primer docente, divididas en dos grupos, mañana y tarde. Y compartiendo el edificio, no está firmando la modalidad de adultos. Varias generaciones de colonias han desfilado por las aulas de la Escuela 4, cuyo recuerdo se mantiene vivo en todos los hogares de la comunidad. Funcionó también en sus años noyoso la Biblioteca Popular Sarmiento, considerada la más importante y valiosa en volúmenes de escuelas primarias del distrito. La Escuela 4 es una religión histórica del pueblo nuevo, por lo que hoy rendimos homenaje de sus 129 años de historia. A todos los maestros, directores, instructores, alumnos y miembros de la comunidad educativa que transitaron las aulas y a quienes en la actualidad preparan al niño de hoy y al ciudadano de mañana.